¡Adiós! ¡Adiós! Los viernes de antes, no vas a cansarte, es la hora de flipar, con mi quedo de hoy, mi quedo de hoy. Los viernes de antes, no vas a cansarte, es la hora de flipar. Los viernes de antes, no vas a cansarte, es la hora de flipar. Los viernes de antes, no vas a cansarte, es la hora de flipar. Los viernes de antes, no vas a cansarte, es la hora de flipar. Los viernes de antes, no vas a cansarte, es la hora de flipar. Los viernes de antes, no vas a cansarte, es la hora de flipar.